Ya, tienes que brincar en la sierra ¡Ay, Mario! ¿Yo qué? Mario, quítate Brincan la sierra El tiempo Quítate, Mario No, que vamos a no Ay, no, pero me van Esa es la voz de postrecitos, sí, Witsy Buenas, chon ¿Cómo estás? No llegué No llegué otra vez, carajo Ay, no mames Hola, Rafael, Alberto, ¿cómo estás? Ah, no llego Bienvenido, bienvenido Ah, ya se caiga Entra el carrito, Salvatos Súbanse, súbanse, para ver si los puedo subir Empújame Pújame Otra vez Otra vez Ay, pues es que Hay que caer en una de las De las bolas de Bowser Y después brincar Ajá, pero ya no va a aparecer el caparazón No, güey En las bolas de Bowser Hazte para Kari Para que me ayudes a brincar No, ya no se va a poder No, ya no se va a poder Ahorita no te mueres Muéranse y revivan en el Checkpoint Y vamos a hacerlo otra vez No, no No me morí ¿Quieren que me muera? No, pero el tiempo Ya valimos madre con el tiempo Morir, ya no puedes hacer nada ahí O sea, le hice un amor para que representes el Checkpoint No, no me morí No me morí Y bueno, ¿de qué que se va a estar ahí? Son las únicas capaces de mostrarme el universo entero En ir hacia ello Brincos, dieras, oílo En 20 días, mira, Witsi 20 días, sí 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ¿Moriste por todo lo que? Sí Ay, tú también te moriste hace rato ahí Así que ni digas nada Hace rato ya sentí Ah, me morí Ahí está ya, revivan aquí Ahí voy, ahí voy Ari, ahora sí puedes revivir acá, por favor Entonces, yo revivo A ver, más bien déjame mato ahí Ajá, deja que ahí se quede la Ari Ya Vas a revivir donde estoy Luigi Entonces, hola, sale Ya me voy a meter Y luego, luego revives Te digo 1, 2 Revive Revive, revive donde estoy Y córrele, córrele con el damas Bus, córrele, 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 córrele Ya, 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 ya Llega el Checkpoint Luigi Ahí voy Espérense, espérense Aguas porque te vas a morir ahí Porque no me esperas en el pinche Checkpoint Pinche atascada, como siempre Ay, oye, la atascada me mató Pues ya te hubieras pasado Pues ya estamos en el Checkpoint Cuando te debes esperar, no te esperas Y cuando no debes ¿Ya están ahí o qué? Ahorita no te ¿Yo aquí me quedo? Aquí me quiero Ah, no llegué, carajo Gracias Ricky, pero me encanta Inténtenlo aquí, lo voy a intentar A ver, pues déjenme, aparezco Pues yo me había quedado muerta Dije, por sí Aquí, ¿cómo activaste la bomba? Nada más me acerqué Acércate, pues mira Ahí está, ya, ya, ya está el fuego No te empujes No te estoy empujando No mames Ya tiene delirios de persecución Ok Aquí no se muevan Aquí no se muevan Espérense hasta que Por si la cago Tengamos todavía opción de Ahí está Ahí, ahí, ahí Voy a intentar lo del Bowser No, la cagué Ahora sí, alguien súbase Alguien súbase Estoy subiendo Ahí, güey Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy Que alguien se quede abajo Para el rato Ay, Dios mío No, no, no No estamos Por el amor de Dios Ya ahí voy, pues No te mueves Ay, Ari, no te mueves No te mueves No, me hubieras dado Tu conchita, chingao Ay, Dios mío Pero si yo nada más me iba a funar Pero es que no tenías que irte Te tenías que quedar Donde está la maldita concha Para que volvamos a resetear Desde la concha Fue la primera instrucción que se dio Fue la instrucción que se dio Alguien se queda ahí La cago El otro lo sigue Lo intenta Y yo revivo en la concha Y lo volvemos a intentar Hola, Jaime ¿Cómo estás? Ay, Stitch La vi, güey No la vi Ahí sí no vi la pinche flamita ¿Dónde estás, Ari? No mames Te moriste, güey ¿Sí o no? Pero mira, no dice nada Ya te lo digo Pues nada, mija, nada No, el tiempo está muy Hombre, me morí ya Ya me dio coraje, de verdad Pobre Ares regañada Siempre se me regañan en el competilante Por nada, resetear el trabajo Y ahora voy a la facu Ya estoy en la concha, vean Ya sí Yo también ando así Inténtalo Ari, revive en la concha, por favor Y aquí quédate Ahí voy El tiempo ¿En Luigi? Sí, ¿verdad? Ya, ya estoy hasta acá con el Bowser Inténtalo, inténtalo ¿Ya reviviste, Ari? Ay, no mames Ya, 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 ya puede subir Oigan, ya Ari revivió en el checkpoint No, hombre No mames Es increíble Esta mujer Una sola inscripción Si le piden Ah, revivan acá pormigo Córrele, córrele, córrele Ay, ya se va a acabar el tiempo No No No, ya estaba hasta Ay, ya estaba hasta Ya estaba hasta No, ya estaba hasta No mames No mames No mames, güey Ya había subido un chingo, eh Ay, ay Después hay unas plataformas azules Ay, no, ya Ay, no puede ser Se me olvidó Ándele, güey Ándele Qué bueno No, porque el pinche Sting Se me había regañado de ahí Ya te lo sabes Para ahí, güey No te dije nada ahí, güey No, maldito otra vez Lo volvió a hacer, sí Ay, ya se me pegó Ya se me pegó Aguas Ahí está Ahí quédate, Ari A ver Yo estoy muerto, Stitch Para cuando No Para que no brinco, güey Bueno, te estaba diciendo Que Estaba muerto Para cuando Puedes Hacer una puerta Ya se, güey Pero es que no brinco, güey Ay, espérate Aguas